¡Oh! ¡No dice! ¡Ey! ¡Aquí te la pago! Desde que me dejaste La ventañita de la postre me cerró Desde que me dejaste Las asas se han perdido su color ¡Un bonito, a ver! Desde que me dejaste La ventañita de la postre me cerró Desde que me dejaste Las asas se han perdido su color ¡Ey! ¡Que te la pago en brazos Ya no mando su pena Tanto tiempo sin perdir Es como una moneda ¡Que te la pago en brazos Ya no mando su pena Tanto tiempo sin perdir Es como una moneda ¡Es tan bonito tener detalle! ¡Es tan bonito tener detalle! ¡Y si la pago en brazos de la postre me cerró! ¡Que te la pago en brazos! 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 La luz, la luz... ¡Ay, no me quiero ver! Desde que me dejaste la venta sin que la noche se hizo Desde que me dejaste las azules se han perdido su amor Desde que me dejaste La verdad es que el amor se dice ¡Claro, creyente! Es que el espíritu, dirás que el espíritu Mas ahora se pone en mi corazón Entro el año y el brazos, ya no va a pasar a ver Tanto tiempo sin perderte, es como una putera Entro el año y el brazos, ya no va a pasar a ver Tanto tiempo sin perderte, es como una putera Es tan bonito tenerte marido, que nos hijabas en nuestro río, y tenerte por siempre en un río, siendo amigo en los ojos del río. Como en la puerta de Jesús, que amamos conmigo, tanto tiempo sin perder, es como una moneda. Como en la puerta de Jesús, que amamos conmigo, tanto tiempo sin perder, es como una moneda. Como en la puerta de Jesús, que amamos conmigo, tanto tiempo sin perder, es como una moneda. Es tan bonito tenerte marido, que nos hijabas en nuestro río, y tenerte por siempre en un río, siendo amigo en los ojos del río. Como en la puerta de Jesús, que amamos conmigo, tanto tiempo sin perder, es como una moneda. Y dice, arriba, arriba, arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!